Un motociclista terminó lesionado cuando salió sin precaución de una calle, siendo embestido por un vehículo. El accidente se registró en la tarde de este miércoles, en el cruce de las calles Géminis y Claveles, en la colonia Valle de las Torres, al poniente de la ciudad. A bordo de la motocicleta circulaba Eduardo Aorta García, de 18 años de edad, quien no se percató que venía un automóvil de la marca Aveo, con vía libre. Fue entonces que se produjo el impacto, que no dejó daños materiales de consideración, pero el joven terminó en el suelo, por lo que tuvo que ser auxiliado por paramédicos del Cuerpo de Bomberos. Debido a que no meritó ser trasladado a un hospital y que fue el responsable de su propio accidente, ambas partes llegaron a un acuerdo ante elementos de tránsito municipal que tomaron conocimiento. Para RSG informó Alejandro Martínez.